Ideas y escombros. El chino Martínez de Moray. Hola, chino, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Chucu, 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 chucu. Chucu, chucu, con muchos trenes, eh. Pero abre esta columna, eh. Abre las vías, abre las vías del chino Martínez de Moray. Escuchá con atención. Parando en todas. Hugo, buen día. Después de un tiempo volvemos a hablar de los trenes, porque las circunstancias están cambiando para bien y con miras al futuro. Por eso quiero recordar una frase que dice debemos reconstruir la red de trenes, convicción del anterior decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Rosito, cuando anunció el lanzamiento de la carrera de grado en Ingeniería Ferroviaria después de 56 años. Más adelante, hace 46 años, la puesta en marcha del destructivo plan Larkin por parte del presidente Arturo Frondizi, marcó el principio del fin del ferrocarril, que tuvo dos hitos posteriores definitorios. El primero, en la última dictadura, cuando los gerentes locales de intereses extranjeros eliminaban miles y miles de kilómetros de vías férreas. Y luego, en la década de los 90, cuando la señal inequívoca de ramal que para, ramal que cierra, sirvió para desmantelar casi 20.000 kilómetros más de vías. Y de ese modo desenchufar, permítanme la licencia, centenares de pueblos de nuestro extenso territorio que tenían razón de ser a través del tren. Los intereses creados ganaban una importantísima batalla en favor del transporte por carretera. Claramente, la gente y la economía eran lo de menos. Ahora y desde hace poco tiempo, hablando de futuro, la decisión política es exactamente inversa, pero es difícil. Los camioneros no quieren ceder ni un metro de asfalto en el multimillonario y multitudinario negocio del transporte que arrastra casi todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en relación a tal producto o mercadería y sus costos, el flete ocupaba poco menos que el centro de la escena? Pero el intento de revertir aquel plano inclinado va mucho más allá si se tiene en cuenta que se busca que la industria local de trenes apunte al autoabastecimiento, como pasó con la fabricación de maquinaria agrícola. Claro que no en lo inmediato, ya que la renovación del material rodante en los ferrocarriles suburbanos Sarmiento y San Martín está casi terminada y se hizo a través de compras realizadas a China. Hace décadas que no sucedía esto. Y eso es claramente estratégico y de futuro, pero también es prioritario y estratégico, y con una enorme carga de futuro, poner buena parte del esfuerzo en el Belgrano Cargas que trae la producción del norte. Este renacer de las cenizas de la destrucción, que fue para garantizar un enorme negocio para pocos, cuenta ya con el aval de buena parte de las provincias que fueron las víctimas propiciatorias de una década de desmantelamiento del aparato productivo que completaba lo iniciado en la década de los años 70 y que concluyó dramáticamente a finales de 2001 con muertos en las calles. Y en este mundo globalizado, el ferrocarril sirve para generar trabajo y detener una migración que resta en lugar de su mar. Pero se hará de la mano de un mayor equilibrio de desarrollo en las provincias y en países de la región, a través no solo de la industria, sino del turismo, como sucede en buena parte del litoral y otras regiones. Pero eso será motivo de otra columna. Lo cierto es que mientras en Argentina pasa eso, que estamos viendo y viviendo, en el paisito uruguayo del presidente Pepe Mujica, están trabajando contrarreloj en pos de un acuerdo amplio con la oposición colorada y blanca para participar a China en la reactivación del ferrocarril oriental. Se propone comenzar por la red ferroviaria de Algorta con Fray Ventos, frente a Gualeguaychú, en Entre Ríos. ¿Qué tal? Y ahí también hay futuro. Y al volver a nuestro país, los que saben dicen que se impone trabajar juntas todas las fuerzas productivas de la industria del campo y la de los trabajadores, de modo de lograr un enorme acuerdo en el reparto de tareas y ganancias alrededor del transporte. Por ejemplo, se les ocurre pensar y soñar en voz alta, claro, y proponer que todo aquello que requiera frío y cadena de frío sea transportado por carretera porque se garantiza transporte seguro y en menor tiempo. Lo demás, incluidos los animales en pie, a repartirlo equitativamente. También en estos intentos hay futuro y del bueno. Claro, si se tiene visión y se sabe aprovechar.